A Kalimba le sucede de todo, primero su problema legal, luego de haberse enredado en una relación con una menor de edad, después la supuesta riña a golpes en que se enfrentó con su ex cuñado, el esposo de Mbalia, y ahora este extraño accidente. El intérprete de Ando Me Quiero Enamorar asustó a sus fans tras compartir una imagen en Instagram donde se le puede apreciar con diversas heridas. La fotografía fue compartida el pasado domingo alrededor de las 12 del mediodía horas. En la instantánea Kalimba aparece recostado en una camilla arriba de lo que parece ser una ambulancia. Por fortuna, solo se aprecia dormido pues ningún equipo está conectado a su cuerpo, lo cual supone que el cantante solo presentó golpes en frente y mejillas. Ante la imagen, sus fans comenzaron a cuestionar al cantante sobre lo que le había sucedido y si se encontraba bien, sin embargo, este no respondió ninguno de los mensajes, dejando a sus más de 200.000 seguidores en ascuas. ¿Qué te paso Kalimba? Espero todo esté bien, sí, OMG. Abro mi Instagram y lo primero que veo es esto, casi me infarto. A pesar del silencio de Kalimba, el portal TV Notas se dio a la tarea de calmar los ánimos al revelar que todo se trata del rodaje del video musical de su más reciente sencillo llamado Donde Guardo el Corazón, mismo que se dará a conocer la primera semana de febrero. El clip comenzó grabaciones el pasado 25 de enero, actividad que Kalimba dio a conocer en su Instagram, red donde, desde hace pocos días, presume nuevo look. Con información de Instagram, arroba Kalimbaoficial y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!